La Navidad se acerca y con ella la producción de nuevos caganés, las figuras tradicionales que reflejan la actualidad. Este año la crisis catalana ha inspirado a los artesanos que han incorporado en su repertorio de figurines nuevos personajes como Piolín, convertido en icono del independentismo. Unas dos mil estatuillas del famoso dibujo animado decorarán los Belénes catalanes. La explicación del símbolo de Piolín en el contexto de la crisis en Cataluña se halla en uno de los cruceros que sirvió de alojamiento a los cerca de 6.000 policías y guardias civiles que se instalaron en Barcelona para evitar la celebración de la consulta del pasado 1 de octubre.